Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos acompaña un invitado externo a la Universidad Nacional de Río Cuarto porque comentamos que en el marco de una jornada sobre perspectivas y actualidad de la ganadería en la Argentina, organizados por varias instituciones, organizaciones de la propia universidad, entre ellos una cátedra de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y por lo cual agradecemos al profesor Carlos Rang que Carlos Egearo, licenciado en Economía, pueda estar aquí en el estudio. Muchas gracias por venir, Carlos. Que tal, es un gusto. Bueno, acerca de esta problemática puntual, actualidad y perspectiva en la ganadería en Argentina, ¿cuál o qué aspecto no podemos dejar en cuenta desde el punto de vista económico para poder analizar la ganadería en Argentina? Bueno, digamos que el gobierno anterior, hay un ciclo para mirar hacia atrás y otro hacia adelante, priorizaba en muchos aspectos el consumo interno, y en ese planteo obviamente que tuvo una actitud ciertamente agresiva para algunos de los frigoríficos de exportación, y lo hizo a través de herramientas formales e informales, porque en realidad había una retención a la exportación de la carne vacuna, pero además había lo que se llamaban los rojos rojos, que eran unos permisos en realidad de exportación, que el gobierno anterior manejaba con cierta discrecionalidad, o sea, en realidad no con pautas demasiado claras. Y eso hizo que la Argentina dejara de ser un exportador casi del 15-20% de su producción, hasta bajara a menos del 8, 7, 6, 5%. El sector obviamente sintió un impacto en ese proceso, y una de las promesas de campaña de Mauricio Macri era precisamente revertir esa situación, y lo primero que se hizo fue eliminar las retenciones a las exportaciones de la carne vacuna, y en segunda instancia eliminar estos mecanismos de los rojos rojos. Ahora, está claro, al menos para mí, que el nuevo gobierno tiene una lectura de querer impulsar el sector de las carnes, de la carne vacuna. Quiere que la Argentina vuelva a recuperar su rol histórico en los mercados internacionales, y para eso va a plantear ciertas medidas de estímulo, entre las cuales estas que vimos son solamente haber sacado del medio algunas trabas que existían hasta el año pasado, pero yo creo que cabe esperar que este gobierno, obviamente, exprese una política de apoyo al sector, con la expectativa de que la Argentina recupere el rol en los mercados mundiales, más allá de que hay un cambio también en los mercados mundiales en términos de tendencia. Ahora, esta es la imagen del largo plazo, que no necesariamente se traduce en los resultados del corto plazo, porque además, recuperar el proceso de los mercados externos requiere todo un proceso de reconversión, también la logística, que lleva su tiempo, además que los animales de exportación no son los animales que hoy están disponibles en el mercado, y eso lleva un periodo de tiempo que se mide en términos biológicos, ya no económicos, de tal manera que la Argentina hoy en la foto aún no va en ese proceso rápidamente de recuperación de los mercados, y sí, mientras tanto, tiene un mercado interno muy deprimido por el proceso recesivo que vive la economía argentina, y que ha hecho, o ha generado una pérdida de poder adquisitivo en vastos sectores sociales, lo cual se ha traducido en una caída del consumo per cápita de carnes. O sea que la foto no es necesariamente la expresión de la película que se quiere mostrar, y hay en el horizonte hacia adelante también, creo yo, no solamente la voluntad de mostrar la necesidad de recuperar los mercados externos y estimular ese proceso en los actores privados, sino que creo que también hacen falta algunas medidas de carácter institucional, como es que la Argentina, al igual que Brasil, o al igual que Uruguay, por ejemplo, tenga un sistema de desposte oficializado en el mercado de las carnes, y no un mecanismo de distribución de medias reces, como tiene hoy, lo cual es un acto de ineficiencia muy grande en el proceso de toda la cadena de valor. Yo creo que este proceso se va a ir dando, y por lo tanto, creo que vale la pena tener una lectura positiva hacia el negocio de la carne vacuna de cara a los próximos años, creo que eso corresponde, pero está claro que la lectura positiva hacia los próximos años no está mostrando necesariamente la imagen de rentabilidad de la foto, que expresa una situación distinta. Así como Hugo Quita, de estas trabas para la exportación, Hugo Quita de retenciones también para la exportación de granos. ¿Eso no entra desde el punto de vista del productor en competencia, de que el productor le sea más beneficioso económicamente apostar por los granos que por la producción de carnes? Bueno, los productores mixtos, en realidad, eso juega un rol que habrá que evaluar en el tiempo. Por supuesto que la decisión de bajar la retención de los granos, y particularmente, bajar la retención del maíz de un 20% a cero, afectó la estructura de costos, claramente, porque, fíjate, ahí estamos hablando ya de otro ROE, porque el precio interno del maíz en la Argentina no solamente era más bajo que el precio internacional por la retención a la exportación, sino que los ROE, los permisos de exportación, también jugaban un rol de manipulación que venían a ser algo así como una retención, exportación adicional. Entonces, obviamente, que el precio interno del maíz en la Argentina estaba muy separado del precio internacional, lo cual era, como decís vos, un incentivo para la producción de carne. Es decir, le estaba dando una señal positiva a un productor porcino, a un productor de pollos, a un productor lácteo, también a un productor de carne vacuna, en términos de bajarle el costo de la producción. Esa era una lectura en función de la cadena de valor. Y ciertamente, si uno está pensando en que la Argentina tiene que ser un país que coloque en el mundo productos con valor agregado y la baja de las retenciones en este punto suena como contradictoria, porque en realidad uno podría decir, bueno, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció que Argentina va a volver a ser el segundo exportador de maíz del mundo el año que viene. Y no sé hasta qué punto eso puede ser una noticia positiva. Porque está hablando, o cómo tomarla, porque te está mostrando un proceso de reprimarización, en realidad, en el proceso de exportación. Y los productores ligados a Federación Agraria, del cual usted es asesor del Comité Nacional, ¿qué le manifiestan? ¿Qué preocupaciones tienen? Bueno, yo diría que hay mucha disparidad, ¿no es cierto?, en las reacciones sectoriales. Yo me puedo encontrar con un productor agrícola de Quemu Quemu, en La Pampa, que la campaña pasada tuvo, por supuesto, el efecto de la devaluación, la quita de retenciones, pero a su vez el clima le dio 120 quintales de maíz que nunca había visto en su vida. Ese productor es el que está comprando máquinas, el que está recomponiéndose. Yo vengo hace dos días de una reunión en Rafaela con productores lácteos y agrícolas también, donde el siniestro climático destruyó toda la producción y tenemos productores endeudados, como los tenemos en Santa Fe. Pero, por supuesto, que si me voy a Marcos Juárez, me encuentro con un productor agrícola, básicamente contento con el nuevo escenario, si tengo una reunión con productores porcinos, la lectura va a ser diametralmente opuesta. ¿No es cierto? Y fíjate vos que acá, como vos lo expresás, a veces uno se encuentra con gente y le dice ¿cómo le va al sector agropecuario? No, no, esa respuesta no existe. En realidad, hay que mirar segmento por segmento y frente a lo que tuvimos climáticamente, también te diría zona por zona, en términos de lo que fue pasando. Si yo me sitúo en el Piedesierra, me voy a ver Rotarana, Gigena, Elena, zonas cercanas aquí, donde esta última campaña, zonas que siempre tienen problemas productivos, y esta última campaña tuvieron un récord de producción, obviamente que la lectura de ese productor es muy distinta que la de los productores que tuvieron siniestro climático. Así que te diría que esa respuesta es difícil de dar en términos generales. Profesor, lo invitamos a hacer un breve descanso y después ya abordamos cuestiones que tienen que ver más con la macroeconomía. Hacemos la primera pausa en diálogo con el licenciado en Economía, Carlos Egearo. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es en diálogo con el licenciado en Economía, Carlos Egearo. Profesor, antes mencionábamos la actualidad de un sector específico con toda su heterogeneidad y las complejidades que nos mencionaba, pero a nivel macroeconomía y por ahí jugando con algunas preguntas que usted ha planteado en algunos textos, en algunos libros, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. De dónde venimos a nivel macroeconómico en la Argentina. Yo creo que para mirar lo que está ocurriendo y en este proceso y mirar un poco hacia adelante, está claro que el actual gobierno otorgó algunas medidas en términos de ajuste de variables, pero está claro que vamos hacia otro modelo económico. Es decir, durante 12 años de kirchnerismo en realidad lo que vimos fue un proceso donde la prioridad para mover la economía fue el consumo interno, alentar el consumo interno, en parte también el gasto público, en un proceso donde las políticas proteccionistas obviamente son parte de ese juego, digamos, de un modelo que tiende a proteger el mercado interno y la producción nacional. Estamos con un nuevo gobierno que claramente está mostrando un planteo de apertura económica. El tema es con qué velocidad lo va a hacer y qué implicancias tiene, pero está claro que en el ADN de este gobierno está un proceso de apertura. Y fíjate vos que hace unos 15 días hubo una reunión muy sensible, digamos, bastante delicada entre la cúpula de la Unión Industrial Argentina y Francisco Cabrera que es el ministro de la producción nacional y en esa reunión muchos ya dirigentes de la Unión Industrial empezaron a plantear al ministro lo que es el proceso de apertura que está empezando a golpear al sector textil, al sector calzado, a distintos sectores en términos de aumento de las importaciones. y la respuesta de Cabrera en realidad fue bueno, miren, en esta coyuntura no le vamos a soltar la mano a nadie, lo cual no sé si es tan así, pero en realidad tienen que entender, así se los dijo, que al 2019 queremos una economía abierta y competitiva a nivel mundial. O sea, esto está expresando claramente que el gobierno va a ir por un proceso de apertura económica en el cual no todos los sectores de la economía argentina se pueden sostener. En un discurso económico oficial, digamos, también se habla del tema de que hay que esperar la llegada de las inversiones de los dólares de afuera. ¿Esto ya inició? ¿Se va a iniciar? ¿Cómo es el proceso este de las inversiones extranjeras? Yo creo que uno puede visualizar inversiones que van a ir llegando a partir del próximo año en algunos sectores puntualmente. Hoy en la jornada se hablaba ya de las inversiones chinas en el sector frigorífico. El sector minero va a seguir recibiendo inversiones. El sector pesquero. Algunos otros segmentos de los agronegocios sin lugar a dudas que sí. Fíjate vos que hace casi un mes y medio hubo una licitación de energías alternativas donde el gobierno salió a licitar mil megavatios y hubo presentación por seis mil megavatios. O sea, hay áreas donde evidentemente va a haber intereses tanto nacionales como extranjeros en términos de oportunidades de negocio. Por supuesto, no estamos hablando de un proceso masivo. Uno diría, ¿va a haber más inversiones en minería? Seguro. ¿Alguien va a invertir algo en el sector textil? No creo. Porque evidentemente esos son los sectores sensibles en términos de lo que va a plantear el proceso de apertura económica, ¿no es cierto? Claro. Y un proceso de apertura económica va a dejar algunos sectores claramente expuestos. ¿Por qué? Porque no tienen ni la escala ni la tecnología para poder competir externamente y ese es todo un desafío con respecto hacia el futuro de la economía argentina desde el punto de distintos sectores porque expresa un proceso de redistribución del ingreso no solo entre personas sino entre sectores y también entre regiones. Porque fíjate que si yo me sitúo en Marcos Juárez donde la actividad agrícola, la actividad agropecuaria en general, maquinaria agrícola le da impulso a la actividad local, por supuesto que la sensación que se tiene ahí es una sensación optimista de oportunidades de negocio. Ahora, yo me corro 40 kilómetros a Caña de Gómez que está ahí nomás sobre la misma autopista y el 30% del empleo de Caña de Gómez es la industria del mueble. ¿Y qué está pasando? Bueno, obviamente la recesión ha hecho caer las ventas al 30%, el aumento de los costos ha sido muy importante, pero está ingresando mercadería de Brasil a un 50% de precio. Claro. Entonces, si vos te sitúas a mirar el partido de Marcos Juárez la gente tiene una sensación y si lo mirás de Caña de Gómez la sensación es otra. Yo vengo de reuniones antes de ayer muy complicadas en Villa Constitución en Santa Fe donde si vos mirás todo el arco que va de Rosario hasta San Nicolás pasando por Villa Constitución tenés sectores autopartistas, sectores automotriz, metal mecánico. La verdad que la situación ahí es yo bastante delicada. Claro. En términos de empleo donde vos tenés suspensiones, expulsiones y por supuesto siempre digo cada uno mira la realidad de la baldosa donde están sus intereses. Yo a veces me encuentro con gente que me dice ¿cómo le va a ir al país? Pero ¿qué es eso? Como si el país tuviera número de documentos, grupos sanguíneos. En realidad lo que tenemos son disparidades, segmentos que van a mirar un proceso distinto y yo sí creo que estamos en un proceso de apertura económica que va a generar cambios en las reglas de juego muy profundas. más allá de lo que se está mirando en la foto. Claro. Para algunos serán oportunidades y para otros son amenazas. Claro. Pensando en un proyecto de país o un desarrollo económico que uno considera ideal también se suele pensar como antagónico lo que es la producción o el campo de lo que es la industria. ¿Es posible mantener una política económica que involucre el desarrollo de ambos? Yo creo que sí pero en realidad pensemos en lo que es todo el desarrollo de las cadenas de valor que debería ser lo que queremos afianzar o alimentar en ese proceso y donde deberíamos tener un marco planificado. En realidad el gobierno argentino está elaborando un plan le llama Plan Productivo Nacional y en ese plan del cual se conocen algunos trazos gruesos está dividiendo los sectores productivos de la Argentina en tres segmentos. Está diciendo hay un sector de alta competitividad donde está la cadena de agroalimentos la minería la pesca digamos sectores que no requieren protección bajo ninguna circunstancia porque tienen que ver con las viejas ventajas naturales y competitivas del país. Debajo de ese pone un sector de competitividad media define el gobierno donde pone algunos ejemplos y dice ahí está la industria del software como la que tiene Córdoba ahí está la biotecnología ahí está el turismo ahí están los servicios profesionales. En realidad ahí quiere destacar el gobierno que hay segmentos de la economía argentina que no es que estén ocultos sino que están creciendo en esta instancia que hoy no son altamente competitivos pero que tienen muchas chances de serlo digamos en un proceso donde tal vez lo más importante en términos de competitividad es la alta calificación de los recursos humanos que pueden estar involucrados y que de hecho Argentina tiene en esos segmentos. Y después el gobierno argentino dice pues están los sectores de baja competitividad donde ahí pretende ubicar los sectores que si no tienen protección no pueden sobrevivir. Claro. Y ahí es donde entramos al terreno de la incertidumbre en términos de acción de baja política porque ahí el gobierno discrimina dos subsectores dice unos sectores con mínimas chances pues si cuáles serán los de mínimas chances y está el sector automotriz y aparece el sector de maquinaria agrícola por ejemplo en esa clasificación pues si epa maquinaria agrícola debería ser un sector en fortaleza como parte de la cadena de valor de los agroalimentos sin embargo de hecho no lo es los productores argentinos pagan las máquinas más caras del mundo y en la Argentina vale más una máquina de arrastre que un camión lo cual es una irracionalidad o sea que estamos hablando de una industria que tiene bolsones de ineficiencia que son importantes ahora va a haber un proyecto que estimule un proceso de reconversión en términos digamos eficientes para que ese sector tenga una reconversión o va a haber un proceso de apertura económica que va a voltear a mansalva como ocurrió en la década del 90 bueno hay que verlo la verdad que esa imagen hay que mirarla no la tenemos en la foto y hay otros sectores que el gobierno ya es como que allá salió cabrera es decir yo nunca dije que hay sectores inviables pero en realidad en esa subclasificación hay una parte donde están sectores que se llama sensibles a reconvertir y acá la palabra sensible tiene que leerse como inviables y ahí el gobierno está poniendo en la clasificación al sector textil al sector calzado al sector de los muebles a juguetes a electrodomésticos sectores donde obviamente la Argentina no tiene desde el punto de vista productivo ni la escala ni la tecnología para competir en un marco de una economía abierta profesor le invitamos a hacer el último descanso en este programa agradeciéndole de nuevo la visita aquí a los estudios en Irrio TV y ya seguimos con más diálogo hacemos la última tanda de este nexo ya volvemos con más diálogo con el profesor Carlos Seguero licenciado en Economía tercer y último bloque de este nexo en diálogo con el licenciado en Economía Carlos Seguero profesor llevando lo que hablamos en el segundo bloque del panorama a nivel argentino a nivel nacional me imagino que no está exento las políticas actuales o las perspectivas a futuro de lo que es la economía mundial y le queríamos consultar acerca de cómo se podría trazar un sintético mapa de la economía mundial y los mercados en los cuales la Argentina juega digamos la verdad es que la situación de la economía mundial no es buena la economía mundial tuvo un colapso muy fuerte en la crisis del 2008-2009 esta que se llamó de la hipoteca subprime digamos que desde el punto de vista estadístico al menos la crisis del 2008-2009 es la peor crisis en 80 años de la economía mundial y de hecho no se ha recuperado la economía mundial de eso y digamos que además sobre todo a nivel de los países desarrollados tanto en Estados Unidos como en Europa la respuesta frente a la crisis no fue plantearse un ajuste sino que fue básicamente endeudarse y como decíamos en la jornada hoy aquí medio chavacanamente digamos Estados Unidos ha empapelado el mundo de dólares ha empapelado el mundo de dólares eso expresa porque si vos te vas a Estados Unidos o te vas a Europa te vas a encontrar con tasa de interés en cero o en tasa negativa que expresa el aumento feroz de la liquidez y además expresa también la situación de auge de las bolsas la bolsa de Nueva York y tantas otras que están en subas de precios permanentes que es lo más parecido a una burbuja en términos de lo que significa ese proceso de expansión de la cantidad de dinero esto en algún punto va a mostrar la necesidad de un ajuste y yo creo que la Reserva Federal de los Estados Unidos que tiene una responsabilidad importante en todo lo que ha pasado después de las elecciones va a tomar la decisión de subir las tasas de interés comenzar un proceso de suba de tasas ese proceso de suba de tasas de interés que yo espero ocurra a partir del fin de año o comienzo del año que viene plantea obviamente un escenario de debilidad en el desempeño de la economía mundial porque va a plantear una revaluación del dólar a nivel internacional y por lo tanto una señal de debilidad sobre los precios de los commodities y una economía mundial que bajo todos los pronósticos va a seguir teniendo un desempeño bastante discreto esto es lo que uno supone que va a pasar el año que viene y por lo tanto no hay viento de cola para usar una frase que tantas veces se ha planteado en la Argentina no hay viento de cola sobre la economía argentina o sobre otras economías en un contexto donde la economía mundial el año próximo va a tener vuelvo a decir un desempeño discreto ¿hasta qué punto bueno comentabas que Estados Unidos empapeló al mundo de dólares ¿hasta qué punto sigue teniendo la ventaja digamos financiera o económica mundial por sobre otros actores quizás emergentes como China que tanto vínculo se ha hablado con la Argentina ¿hasta qué punto es la supremacía estadounidense en ese aspecto? Y Estados Unidos sigue siendo sin lugar a dudas la primera economía del mundo en términos de decisiones es decir si modifica su tasa de interés termina afectando a la China también es decir el sistema financiero el mercado de capitales siguen teniendo en Estados Unidos un centro neurálgico muy importante ahora en términos productivos es evidente que no solo China sino todo el sudeste asiático hace 15 o 20 años viene en un proceso de crecimiento y de expansión que yo considero son ya irreversibles y que están expresando en el tiempo una disputa sobre la hegemonía mundial sin lugar a dudas cuando alguien dice bueno pero China en algún momento va a tener una crisis podrá tener un traspié como lo puede tener cualquiera pero yo creo que el proceso de lo que llamaremos el despertar del sudeste asiático en términos económicos que lleva ya casi 20 años es un camino sin retorno y creo que efectivamente el sudeste de Asia va a terminar digamos disputando la hegemonía a Estados Unidos en la esfera global lo cual plantea para la Argentina un desafío muy grande porque Argentina tiene una pata puesta en el sistema financiero en el mercado de capitales y en términos internacionales con Europa y Estados Unidos pero por el otro lado nuestros principales clientes comerciales están en el sudeste de Asia si la economía fuera una economía global donde todos somos amigos eso no sería un problema grave el tema es que estamos en un contexto de creciente conflictividad internacional y discrepancias en el marco en el cual tal vez la Argentina en algún momento tenga que tomar decisiones no tan agradables en términos de si es de que lado quiere estar y fíjate vos que hoy ya tenemos una señal porque en realidad China está dejando de comprar aceite en la Argentina estas últimas semanas y hay muchos indicios de que es una represalia por algunas actitudes argentinas en relación al alineamiento con Estados Unidos claro de tal manera que yo creo que es una cosa que hay que mirar con mucha atención claro como las relaciones políticas o los alineamientos políticos obviamente influyen en el mercado cotidiano exactamente yo creo que en ese punto la verdad es que yo digo las relaciones internacionales hay que manejarlas en términos de negocio no de ideología y yo particularmente creo que el futuro de la Argentina está en el sudeste asiático no le vamos a vender soja a Estados Unidos ni a Europa le vamos a vender quesos así que en realidad creo que ahí hay un punto crítico serio para evaluar incluso el desempeño del actual gobierno nacional que me parece que si está planteando un alineamiento con Estados Unidos y Europa me parece que en términos estratégicos está equivocando el rumbo con respecto a dónde está el futuro de la Argentina en términos de negocio por más que también haya una reconversión en lo comercial a través de la alianza del pacífico lo que pasa es que vos fíjate que la alianza del pacífico y el TTP particularmente digamos es una estrategia de Estados Unidos para aislar a China es claramente una estrategia para aislar a China un alineamiento de Argentina en el TTP es mojarle la oreja a China que creo que es algo que Argentina no debería hacer claro ¿hay posibilidades? creo que no porque al menos tanto Trump como Hillary están diciendo que van a desactivar el TTP por último profesor no sé que no es una cuestión de decisión nuestra sino que la van a tomar los votos externa claro profesor por último recién lo mencionaba pero no sé en qué y preguntarle en qué grado está de desarrollo entre estas potencias en desarrollo asiática y Estados Unidos Europa ¿qué papel tiene en la economía mundial? bueno Europa está en un escenario claramente de debilidad fíjate vos que de la crisis del 2008 algunas regiones salieron más o menos rápido y Europa ha seguido un escenario mucho el Brexit de Inglaterra todos son coletazos de ese mismo proceso pensemos que hoy toda Europa está mirando atentamente la situación en Alemania a ver si el gobierno alemán rescata o no al Deutsche Bank que está quebrado o sea que en realidad estamos hablando porque uno diría bueno si está quebrado el Deutsche Bank y le quedan los bancos en Portugal claro bueno obviamente que Europa está en un escenario de debilidad que más allá de la crisis del 2008 y la crisis de la hipoteca subprime lo que está mostrando es un problema de competitividad un problema de competitividad de la economía europea particularmente con eso este de hace profesor le agradecemos mucho la visita a Unirrio TV gracias a ustedes lo esperamos cuando esté de visita de nuevo aquí en Río Cuarto muchas gracias así llegamos al final de este nexo con la visita del licenciado en economía Carlos Egearo nosotros nos encontramos como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por Unirrio TV la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto muchas gracias de la Universidad Nacional